...cosas de integración continua a partir de facilitación gráfica. Entonces se me ocurrió que era buena idea tomar ciertos elementos que describieran qué era la integración continua y explicarla con esto, ¿no? Entonces, cuando tuvimos la reunión de entrega con la persona del negocio, fue como muy padre llegar y ponerle esto en la sala de juntas y decirle, mira, bueno, te vamos a explicar qué hicimos, ¿no? Dejé este proyecto que, aunque fue técnico, pero tiene como muchas implicaciones. Entonces, después de poner esto, obviamente le tomé una foto, lo mandé al Twitter y toda la onda, y entonces la persona que en ese momento estaba encargada del programa de Campus Expert, que era Jonas, lo vio y me dice, oye, eso está muy padre, está muy chido, están los dibujos y la forma de expresarlo y lo de la integración continua llama mucho la atención, ¿sí? Y entonces, platicando con él, resultó que era buena idea hacer un webinar para los muchachos del programa de Campus Expert para hablar acerca de integración continua, que era un tema que a veces se toca, a veces medio se toca, o que era una buena oportunidad para ponerlo sobre la mesa. Fueron dos, de hecho, ese fue uno, y otro fue para explicar más o menos ya a nivel técnico qué era lo que habíamos hecho, ¿no? Que habíamos dado algunas herramientas, que habíamos dado que el Bitbucket, que el Docker, que los despliegues, etcétera, qué cosa habíamos hecho, ¿no? Es una forma muy particular de explicar las cosas, que creo yo que a veces resulta como muy padre poder explicarla porque es muy clara, ¿no? De aquí fue donde nació justamente, pues, el contexto de esta plática. Y, bueno, la plática se llamó Integración Continua explicada con herramientas visuales. Fue hace como tres semanas y fue una plática que fue mi primera plática que compartí con los muchachos en inglés, que me dio así como mucho nervio. Después de esa ya los nervios se me van con las pláticas. Y, pues, bueno, ahora sí me presento. Yo me llamo Carlo Gilmar, soy desarrollador de software. Ahorita trabajo en una empresa que se llama Making Dems. Y también estudié Ingeniería Informática en el Politécnico. Y también estudio Sociología en la UNAM. Es como lo que les podría platicar de mí. Y actualmente colaboro con los muchachos de GitHub a través del programa de Campus Expert. Inclusive aquí hay dos compañeros que vienen a apoyar en la plática. Y, bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de esa plática que quiero compartir hoy con ustedes y que lo prepare? Bueno, quisiera darles mi perspectiva como programador, primeramente, sobre qué es la integración continua. Fue preparada en ese contexto y creo yo que tiene mucho valor dar la opinión de cuando uno está empezando, qué cosas son las que ve, qué cosas son las que le da curiosidad o qué cosas son las que uno ve ahí que de alguna forma le salen preguntas y dice tengo que hacer esto, pero ¿por qué no? ¿Cuáles son las razones de hacer esto? Se ve chido, pero ¿para qué no? Creo que muchas veces la perspectiva de aprendiz es la que te lleva a conocer muchas cosas bajo un contexto un poquito diferente. Quisiera como platicar un poquito acerca de las cosas que he podido entender acerca de la integración continua usada en el día a día, lo que he podido usar en los proyectos en los que he estado involucrado y también compartir algunas prácticas, mi perspectiva de esas prácticas, cómo me han funcionado, qué hemos podido ganar con la integración continua, qué cosas he visto que nos han faltado y también finalmente me gustaría poder aterrizar esto en un tema que es creo yo muy particular, que es la teoría general de los sistemas, me gustaría aterrizar la integración continua ahí, entonces esperaría poder terminar con esta parte de poder entender, poder ubicar la integración continua y el desarrollo de software en la teoría general de los sistemas. Eso es lo que espero de poder concretar en esta plática. Pues bueno, primeramente, ¿cómo entender la integración continua cuando, por ejemplo, tú eres un desarrollador de software que está empezando, que sabes que tienes que codear, pero te hablan acerca de automatización, de hacer cosas, cómo entender la integración continua cuando es algo que puede resultar nuevo, o cuando, no nada más cuando es nuevo para ti, sino cuando te toca, por ejemplo, compartirlo con gente nueva en tu equipo que no conoce el tipo de cosas, cómo poder presentar la integración continua como un factor importante dentro de tu chamba, ¿no? Cuando me tocó a mí buscar qué era la integración continua, bueno, pues me recurrí a buscar en internet, buscar en Google rápidamente qué era integración continua, las primeras páginas que les van a salir, eso se los aseguro, son las de TodWords y Wikipedia, obviamente, pero buscándole, como rascándole un poquito ahí a la historia de la integración continua, hay personajes importantes, como lo es Ken Beck y como lo es Martin Fowler, que empezaron a hacer trabajos en los noventas, una de las cosas que me sorprendió encontrar de eso es que eran personas que estaban trabajando con lenguajes como Smalltalk y que estaban haciendo cosas como empezando a estructurar lo que era extreme programming, lo que era la integración continua, lo que era cosas como TDD, lo que eran cosas como el manifiesto ágil, por ejemplo, ¿no? Fue más o menos ese el contexto donde salió el término de integración continua. Particularmente hay un paper que se llama Fundamental Approaches of Software Engineering, donde Ken Beck habla acerca de que la integración continua termina versando sobre poner la tecnología al servicio de la comunicación, la comunicación entre personas, la comunicación entre equipos de trabajo, asistida por tecnología, eso era uno de los objetivos que terminaba persiguiendo la integración continua, era uno de los objetivos principales que terminaba por empezar a seguir de alguna forma, ¿no? Y entonces, pensándolo más o menos en el día a día, ¿qué sería la integración continua para nosotros? Pues tenemos que, sí, que hay algo que se le llama ingeniería de software, que tenemos metodologías que nos hablan de la metodología encascada, que hoy en día tenemos metodologías ágiles para hacer software y que todo este tipo de metodologías son formas de trabajar, formas de colaborar en un equipo de trabajo para hacer tecnología, para hacer software y que persiguen un fin. ¿Cuál es ese fin? Al final del día es tener una versión estable de software que haga un propósito en particular. La integración continua, digamos, que podría verse como, en principio, la base de todo ese sostenimiento, la base de esa parte de poder llevar a cabo ese flujo de tareas, llevar a cabo ese flujo de colaboración para conseguir esta tarea. Y bueno, por ejemplo, Martin Fowler en un paper, ahí por más o menos del 2004, hablaba de ciertas prácticas que eran recomendables para empezar a hacer integración continua, ¿no? Aunque la integración continua la podemos ver como un proceso total, también podemos verla como un proceso paulatino, como algo que se adapta poco a poquito, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían o que mencionaban es la importancia de un repositorio único para un proyecto en el que se estuviera trabajando. Un repositorio único en el que todas las personas que estuvieran colaborando estuvieran involucradas, ¿no? En ese momento se hablaba de Subversion, se hablaba de Mercurial, por ejemplo, pero naturalmente, pues, terminó hablándose de Git. Creo que Git es una de las herramientas que cualquier persona involucrada en software tendría que estar, pues, echándole un ojo. A mí me impresiona mucho abrir la documentación de Git y ver todos los features que tiene específicamente, porque son muchísimos. Desde, no nada más es hacer un commit y subir a master, sino desde la parte de hacer branches, la parte, por ejemplo, de hacer el rebase, la parte de hacer herramientas más avanzadas, como el debugging a través de un Git BSEC, a través de reescribir las historias, armar los flujos. Creo que lleva una complejidad que es bastante interesante y que tiene muchísimas aplicaciones. Creo que Git, particularmente, desde mi perspectiva, creo que Git es una de las herramientas que más nos sirve a nosotros como desarrolladores, si es que lo somos, y que también le puede servir a gente de negocio. Hay por ahí una... Es una organización que se llama Git Prime, que lo que hacen es algo que se llama Data Driving Development. Entonces, lo que ellos hacen es analizar un repositorio. Entonces, analizan el repositorio, analizan los code reviews, analizan los pull requests, analizan los branches, analizan los commits, y a través de eso empiezan a sacar métricas para saber cómo un producto de software fue desarrollado a través del tiempo y con eso, entonces, poder dar predicciones acerca de cómo ese mismo producto de software podría ser desarrollado en el futuro, ¿no? Git nos permite esa introspección. Por lo regular me toca dar muchos... Bueno, no muchos. Me toca dar algunas pláticas o algunos talleres de Git y para mí es muy importante hacer como el hincapié de que usar Git es muy importante, de que conocer la herramienta, conocer... Para mí Git es así como una navaja suiza para el desarrollador, ¿no? Poder mover, controlar el tiempo en un proyecto, poder estar en el pasado, poder estar en el presente, poder hacer líneas de tiempo, poder colaborar con otras personas. Creo que finalmente el objetivo de Git como herramienta es la cultura de colaboración, ¿no? Y eso lo he visto, por ejemplo, cuando se ve cómo han sido los commits, por ejemplo, de proyectos como el kernel de Linux, ¿no? Que empieza con una persona, con Linux Torvalds, y que de repente, boom, empiezan a aparecer mil personas dándole al mismo proyecto. Eso se me hace muy increíble. Se me hace muy increíble que tantas personas puedan estar colaborando en el mismo proyecto, que puedan tener calidad, que puedan tener seguridad de que lo que están haciendo va a funcionar, que puedan tener claridad en que las cosas que están ejecutando ahí tienen un cierto orden, que tienen una cierta dirección y poder saber que ese es un proyecto, pues, padre, ¿no? Es una de las cosas de las que a veces no me explico por qué no se estudian en la escuela, ¿no? Que se me hacen como proyectos muy, muy, muy increíbles. Por eso me hace mucho sentido la parte de tener un solo repositorio conjunto en el que todos podamos, todos los involucrados en el proyecto podamos estar ahí y sobre todo recalcar la importancia de poder usar una herramienta como lo es Git. En palabras de Martin Fowler, lo que dice es, pues, no desgastes tu tiempo, ¿no? Aprenda a administrar tu tiempo en cosas buenas, aprenda a administrar tu tiempo en las cosas que realmente valen la pena. ¿Y cómo haces eso? Pues que hay cosas o hay tareas en tu día a día que puedes automatizar, ¿no? Que puedes empezar a automatizar desde tareas que son muy sencillas hasta tareas que son muchísimo más complejas. Hoy es el día en el que tenemos, por ejemplo, el Bash, el Shell Script, por ejemplo, para poder automatizar cosas a través de scripts muy sencillos y que con eso podemos ahorrarnos muchas tareas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? A mí me gusta mucho usar Fish, Friendly Interactive Shell, en vez de ZetaShare o de Bash, porque te permite hacer funciones de una forma muy rápida y te permite automatizar tareas que son como muy, muy sencillas, porque nada más creas un archivo de Fish y lo guardas y listo, ¿no? Entonces me gusta mucho automatizar las cosas con eso y creo que ese es el sentido de esto, ¿no? Poder automatizar aquellas tareas que son repetibles. Hay un gran énfasis en la parte de hacer testing, de usar técnicas como lo son el TDD y a partir de ahí otras técnicas que devienen de esto, como el Behavioral Drive Development, por ejemplo, y la importancia de hacer testing a la hora de programar, ¿no? La importancia de saber que nosotros como programadores tenemos la responsabilidad de hacer pruebas para hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestro día a día. Poder en un día hacer las suficientes pruebas para poder tener la certeza de que nuestro código está funcionando bien, ¿no? Porque esto asegura una cierta calidad y también asegura un cierto grado de fiabilidad en lo que estamos haciendo. Otra parte importante, las que se menciona para poder implementar la integración continua, es que todas las personas que están haciendo cosas deberían poder integrar lo que están haciendo en una versión única cada día. Lo que tú hagas hoy tendrías que verlo en la versión final, ¿no? Que esto no termine pasándose más allá de un día, que sea una semana, que sea dos semanas, que sea un mes, que sea dos meses y que veas tus cambios reflejados en donde están y que a final del día esto se puede ver, aunque mi primera impresión al ver esto es que era algo como muy teórico, ¿no? Porque hay cosas que no pasan así, que hay cosas o hay tareas muy específicas que no pueden ser así, ¿no? Que son componentes de software que tienen dependencias con ciertas cosas y que no las puedes liberar porque no tendrá sentido, ¿no? Al final del día creo que el sentido común que uno vaya desarrollando conforme vaya teniendo experiencia nos va dando como ciertas pautas o ciertos lineamientos de poder dar, aterrizar todo este tipo de cosas que nos dicen sobre la integración continua. Otra de las cosas que nos mencionan es que cada commit o cada conjunto de cambios que vayamos teniendo deberían construir algo en un servidor de integración continua, ¿no? Esta parte es como muy importante porque aquí es donde se menciona la necesidad de tener un servidor de integración continua. Hoy es el día en el que tenemos nosotros herramientas como lo es Jenkins que está basado en Java, tenemos otro tipo de herramientas como lo son CircleCI, como lo son Travis, por ejemplo, que nos permiten poder construir ciertas cosas a partir de cambios. ¿Y qué es lo que puede pasar naturalmente cuando empieza a tener este ritmo? Que puede haber que cuando algo se esté construyendo pues se rompa, ¿no? Que hay errores que no permitan la ejecución de esto, ¿no? Y una de las prácticas muy comunes sería si algo falla pues arréglalo, ¿no? mientras está pasando. Si hay problemas es natural que se arreglen para poder pasarlos. Entonces, todos estos elementos que les he estado contando, ¿no? Que son de Martin Fowler de este paper del 2004 nos llevan a poder entender que son, tenemos como ciertas etapas que podemos automatizar como un pipeline, como una secuencia de cosas o secuencia de acciones. desde la parte de compilar un proyecto, correr las pruebas de unidad y poder construir ese proyecto. Este pipeline creo yo que es como muy importante en la parte de integración continua en tanto que tiene es la parte como a la que se refiere la parte de automatización. Es la parte que te dice no, no, no desgastes tu tiempo en hacer esto manualmente si tú puedes automatizarlo desde a partir de un shell script podrías automatizarlo con un servidor de integración continua y podrías darle como este contexto para poder automatizar cosas y no desperdiciar tiempo al final del día. ¿Cuál es el sentido de esto? Uno de los objetivos importantes de todo esto es poder tener, hacer fácil que cualquier persona que esté involucrada en el proyecto pueda tener la última versión estable de software. Al principio les comentaba que aunque tenemos ingeniería de software, metodologías, métodos, tenemos formas de trabajo, lo que buscan es hacer una, crear una pieza, una versión estable de software, ¿no? Entonces, una de las cosas que busca la integración continua es hacer que poder conseguir de alguna forma que tengamos naturalmente esta versión estable de software y sobre ella poder automatizar las tareas repetitivas para la construcción y poder hacer que esto sea muy fácil para todos los del equipo, que esto no sea un dolor de cabeza para todos. Y una vez que tenemos esto, entonces, sería la última, la siguiente parte de poder tener esto dominado, poder echar a andar toda esta automatización, poder desplegar automáticamente estas cosas a algún ambiente, poder tenerlos desplegados en servidores y poder hacer este paso de una forma rápida y sin dolor. entonces, ahí es cuando viene el otro concepto que es el Continuous Delivery, que es la parte de los despliegues automáticos que vienen de la integración continua. Una integración continua que sea efectiva naturalmente llevará a que el Continuous Delivery sea muchísimo más efectivo. Una de las partes como muy importantes de esto es también tener la habilidad de regresar los cambios en el tiempo, de poder tener versiones que puedan fallar, que puedan ser probadas, que puedan echarse para atrás, de poder tener esa habilidad de poder manipular el software, ¿no? Al final del día el software es algo que no es tangible, es algo que es como muy, muy, muy particular por sus adecuaciones, que es muy particular por la forma en la que está hecho y que nosotros podemos tener ciertas propiedades o que podemos tener ciertas acciones sobre él que son cosas como muy, muy únicas, ¿no? Una de esas es la habilidad de revertir cambios. La más básica sería usando cosas como lo es el Git Tag, ¿no? Usar los Tags de Git para poder regresar versiones en el tiempo. ¿Y a dónde termina yendo todo esto? Termina yendo a que la integración continua es un proceso de visibilidad, es un proceso de visibilidad en todo lo que está ocurriendo en el proyecto, es un proceso que expone a las personas involucradas en un proyecto para que puedan entender y comprender en qué punto estamos parados, en qué punto estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. La visibilidad, aunque son cosas técnicas, creo yo que termina parándose en una parte cultural, una parte de cultura de colaboración, ahí es donde termina, creo yo, uno de los objetivos de la integración continua. Y entonces tenemos que la integración continua podría verse desde una perspectiva técnica, podría verse como un conjunto de técnicas de métodos como por ejemplo hacer pay programming, como hacer unit testing, como hacer test de integración para conseguir una versión estable. Una vez que conocí estos elementos, que veía que estos elementos los estábamos integrando en el equipo de trabajo, pues me tocó adentrarme, dije, ok, bueno, esa es la integración continua que nos dicen los papers, que nos dice la gente que es reconocida en este ámbito, pero ahora, ok, me quedan como dudas, pero cómo las termino asentando, ¿no? Tuve la fortuna de que me invitaron a colaborar con los muchachos de Pakbo para revisar un par de cursos acerca de Jenkins y entonces fue como muy padre porque era una perspectiva de alguien que estaba aprendiendo, ¿no? Que entendía que la integración continua era algo padre, pero que todavía teníamos dudas, ¿no? Entonces, cuando me tocó revisar estos cursos, lo hice desde esa perspectiva, desde la perspectiva del, entiendo que esto jala, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, vengo a eso, vengo a aprender para qué sirven todas estas cosas. Entonces, técnicamente, hay muchísimas herramientas que la verdad es que pueden apoyar todo el ciclo de integración continua y que hay herramientas que empiezan desde usar Git, desde entender qué es el versionamiento de software, entender cómo funciona Git, hasta usar herramientas que te permiten instalar dependencias como lo es Puppet, como lo es Chef, que te permiten monitorear el estado de dependencias, monitorear este, el, la cobertura de test en una aplicación que te permiten desplegar cosas como lo es Docker, como lo es Kubernetes, como lo es Amazon y que te permiten también crear un, montar servidores de integración continua, en este caso Jenkins es uno como de los más conocidos y de los más recurrentes y que con el paso del tiempo se ha, se ha ido implementando muchas cosas que ha permitido que poder como abordar la parte de integración continua en este mismo servidor, ¿no? Hacer cosas como mandar correos, mandar notificaciones por el Slack, mandar, notificar, usar plataformas como GitHub, son las cosas que ha hecho esto, ¿no? Sin embargo, creo yo que esta parte se queda todavía en lo técnico, se queda como en la parte, sí, digamos, como en la parte de herramientas, de técnicas y que en muchos cursos, en muchos cursos son muy similares a esto, este fue otro curso que me tocó revisar con ellos y que, este me gustó un poquito más porque hablaba como de, centraba la integración continua a través de usar una herramienta como lo era Jenkins y empezaba con lo que era, ¿no? Ok, tú quieres empezar a implementar integración continua, ok, mira, lo que tienes que hacer es empezar con conocer que es un test, dependiendo de tu herramienta tendrás que naturalmente conocer que es una prueba de unidad y luego tendrás que pasar a las pruebas de integración y con eso tendrás que ir creando tu aplicación, luego de eso tendrás que saber que tienes algo que se llama Git para versionar software, que tienes algo que se le llama Branch Strategy, que tienes ciertas formas de poder hacer esto como lo es GitFlow, como lo es el Picture Branch y una vez que tenemos esto nos podemos montar sobre una herramienta que se llama Jenkins y sobre el Jenkins podemos hacer cosas como ponerle plugins para automatizar cosas desde tareas muy sencillas con el ShareScript y que podemos hacer cosas con, por ejemplo, la base de datos, cómo hacer migraciones, cómo hacer esta parte de los rollbacks y poder tenerlos automatizados y finalmente con esto podemos hacer un sistema de integración continua básico con estos elementos que sea a través de pull requests de las personas donde estén involucradas en el proyecto a través de esto. Entonces, cuando me tocó ver esto, pues era muy diferente a lo que yo estaba trabajando en los proyectos en los que había estado involucrado. Lo que terminé viendo con esto es que la integración continua puede ser tanto un conjunto de prácticas pero que pueden irse adaptando poco a poco de acuerdo a las necesidades del equipo, que pueden irse adaptando poco a poquito hasta poder tener un nivel como estable que nos permita tener ya una automatización completa desde cómo estás construyendo un feature hasta cómo lo estás liberando. y que si nos damos cuenta también toca como ciertos puntos muy específicos como son la parte de la colaboración que sería la parte de la automatización de los pull requests. Eso para mí me habla automáticamente acerca de la colaboración de un equipo como un equipo de desarrollo pues está funcionando como un equipo de desarrollo está creando cosas y cómo están confiando en ellos para poder crear una versión estable de software. Al final del día implementar todo este tipo de cosas simplemente ir implementando todo este tipo de técnicas y de métodos tiene ciertos beneficios como los que más mencionan es el de reducir el riesgo porque al hacer esto al poder ir haciendo software a través de pruebas de unidad poder hacer software a través de cosas features que vayan saliendo en un día y que puedan verse reflejados ese mismo día en algún ambiente eso lo que provoca naturalmente sería que ocurran conflictos que ocurran errores que cosas se vayan rompiendo por ahí que cosas vayan saliendo que no habías previsto y que naturalmente tengas que arreglarlas entonces no te esperas a que termines liberando cada tres meses tu versión algún ambiente sino que en un día pasa eso al final del día construir un nuevo feature sobre un sistema de integración continua que tiene desde un repositorio que tiene git y que tiene un pipeline que está basado en correr pruebas en compilar en construir y en construir una última versión estable de software y poder desplegarla en algún ambiente cuando viene cuando podemos conseguir este nivel entonces podemos construir ya sobre esta base y podemos construir nuevos features que sean agregadas nada más sobre esto y que naturalmente este orden que vayamos construyendo esta organización nos va a ser mucho nos va a servir mucho para ahorrar tiempo para encontrar bugs para encontrar errores para solucionar los más rápidamente para encontrar esa parte del conflicto que a veces salen en producción cuando uno libera al final del día creo yo que la integración continua se trata de proveer rápidamente feedback feedback de lo que estamos haciendo feedback de cómo estamos trabajando cómo estamos liberando y cómo estamos construyendo software esa es creo yo una de las razones principales que tenemos para hacer integración continua dentro del versionamiento de software hay algo que se llama tree basic development que tiene un diagrama que me gustó mucho que es esta parte que dice que empieza el ciclo de desarrollo de software empieza siempre sobre personas empieza siempre sobre una cultura de colaboración sobre la cultura de colaboración podríamos identificar la infraestructura que tengamos disponible de infraestructura que tengamos a nuestra disposición y sobre ella será entonces podremos montar una cultura de colaboración basada en tecnología como en herramientas como lo es Git poder implementar un workflow de colaboración que nos permita a nosotros identificar cómo vamos a trabajar como equipo de desarrollo sobre esto vendrá naturalmente la integración continua y el continuous delivery y finalmente sobre esto podremos hacer experimentos de programación podemos hacer experimentos la parte del Lean no se refiere al Lean de Agile sino hacer experimentos que puedan funcionar en un día hacer cosas cosas que podemos estar probando a prueba y error cosas que naturalmente devengan en lo que se les es conocido como la innovación tecnológica y entonces será muy importante identificar también cuáles son los actores que terminan involucrados durante este ciclo ¿no? naturalmente las primeras personas que podemos notar será la parte de la gente de desarrollo la gente de desarrollo podrá llevar a cabo todas estas técnicas que tenemos pero también tenemos más gente involucrada en el proceso de desarrollo del software como lo es la gente que administra base de datos la gente que los testers la gente de CUA los usuarios la gente de negocio ¿no? y que ellos podrán estar ubicados en el esquema de integración continua ¿cómo podrán estar ubicados? la gente de desarrollo será la encargada de construir los features mientras que la gente de CUA o la gente de testing serán las personas encargadas de tener que validar todo lo que vaya naturalmente surgiendo y la parte del negocio y la parte de usuarios tendrán que ser la gente que tendrá que tomar decisiones a final del día el proveer el feedback de todo esto el proveer el estado de todo lo que estamos haciendo a través de la integración continua deviene en tener información para tomar decisiones esta parte como es bastante interesante para mí poder compartírselas en 1968 justamente un biólogo escribió un texto que se le llamó la teoría general de los sistemas la verdad es que toda la historia que hay detrás de esto es bastante interesante esta teoría fue concebida como una teoría metodológica científica y tecnológica que tenía epistemológicamente un contexto bastante interesante en ese momento lo que ocurría es que en Europa había dos escuelas del pensamiento una que era el círculo de Viena otro que era la teoría crítica de Frankfurt que eran las dos escuelas de ciencia y de tecnología más fuertes en ese momento que más estaban construyendo y que más estaban proponiendo cosas para entender de qué iba la ciencia y la tecnología y entonces de esas dos escuelas surge esta persona que es un biólogo y que pone sobre la mesa algo que le llama la teoría general de los sistemas esa teoría general de los sistemas es bastante interesante en tanto que habla de poder entender la realidad en términos de organización en términos de organización a través de sistemas para mí fue como muy importante poder recurrir a esto porque al final del día lo que creo yo que termino haciendo en mi trabajo como desarrollador de software es haciendo sistemas sistemas tecnológicos por eso por eso me llamó como la atención poder meterle como el ojo a esto de qué iba o por qué esto estaba ahí o de qué servía o de dónde venía o hacia dónde iba la parte importante de esto es que todo esto es una metodología científica de qué nos habla la teoría general de los sistemas nos habla de poder entender un sistema a través de una unidad de las ciencias poder entender complejidades organizadas poder entender la realidad a través de totalidades poder entender la ciencia como isomorfismos poder entender un sistema a través de sus finalidades y poder darle la vuelta a lo que en ese momento había llegado como ciencia que era la ciencia mecanicista la ciencia de la física y todo esto tenía un fundamento científico y tecnológico cuál era la parte como padre de todo esto la parte padre es que el fundamento epistemológico que tenía esta teoría se basaba en teoría de la computación teoría clásica de los sistemas se basaba en la teoría de gráficas se basaba en la cibernética se basaba en cosas como la termodinámica ese era el fundamento teórico que tenía esta teoría y cuáles eran las aplicaciones que tenía las aplicaciones terminaban en matemáticas en biología en psicología en sociología y en la parte tecnológica esos fueron los primeros campos donde se empezó a aplicar esta teoría si recuerdan un poquito por ejemplo sus clases de física o sus clases de química creo yo que es muy común que en las escuelas nos recurran a nosotros a hablar de sistemas y entonces nos preguntan cuál es la definición de un sistema ah bueno pues la definición de un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí ese digamos que es la concepción digamos como la más conocida o la más superficial que hay de un sistema que podemos conocer la teoría general de los sistemas ubica un sistema de una forma diferente lo define a través de otro tipo de características bastante diferentes en primera nos pone como ejemplo algo como podemos hacer la analogía como una célula un sistema es un conglomerado de organización entre componentes entre relaciones y entre funciones pero al final del día un sistema es más que eso un sistema tiene componentes tiene una sinergia entre sus componentes es decir que el todo es más que la suma de sus partes tiene procesos internos entre sus componentes tiene procesos subordinados tiene procesos de frontera con el medio tiene procesos reguladores tiene un nivel de entropía tiene procesos de homeorrosis tiene procesos de homeostasis un sistema puede ser de un cierto orden que puede ser de tipo abierto o de tipo cerrado un sistema percibe una finalidad naturalmente un sistema conserva un grado de equilibrio y conserva un grado de organización estos son los elementos con los que define la teoría general de sistemas a un sistema no nada más como un conjunto interrelacionado de elementos que están interactuando entre sí sino como ese conglomerado de características y entonces podríamos ubicar un sistema como un conglomerado de componentes y la parte interesante de esto es entender la sinergia porque el todo es más que la suma de sus partes la respuesta a eso es que porque porque si consideramos por ejemplo una célula será mayor que considerar los componentes de esa célula la respuesta es porque si consideramos la célula estamos considerando la interrelación entre todas esas partes estamos considerando que hay interrelaciones entre ellos que hacen algo más que hacen un extra que es el todo ¿no? la teoría general de sistemas además de ser una teoría que se basa en la organización es una teoría que se basa en totalidades es una teoría holística generalmente entonces esos componentes terminan teniendo procesos internos y procesos subordinados terminan teniendo cierta interacción entre ellos y terminan teniendo un orden terminan teniendo algo que se le llaman los procesos subordinados como una lucha por ver cuál es el más importante tener una jerarquía entre esos procesos del sistema este sistema naturalmente es definido que existe en un medio en un medio donde coexiste con otros sistemas y en un medio donde está interrelacionado con ellos ahora hay una parte muy 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 importante de aquí que es que un sistema tiene un equilibrio conserva un grado de organización conserva un grado de orden la teoría general de los sistemas nos pone en la balanza que un sistema pues puede tender al orden o puede tender al caos una vez dicho esto un sistema tiene una finalidad esta es una de las partes muy importantes de donde esta teoría científica termina rompiendo el esquema con la ciencia clásica la finalidad pues la finalidad clásica la finalidad estática que es así definida puede decirse que teniendo condiciones iniciales podemos llegar a un estado final que si yo tengo un A y le sumo un B entonces me resulta un C entonces quiere decir que si yo modifico estas condiciones iniciales puedo conseguir un estado inicial o puedo conseguir que ese estado inicial termine cambiando la teoría general de los sistemas nos habla de algo diferente nos habla de algo que se llama la quifinalidad la quifinalidad habla que un sistema puede partir de condiciones iniciales diferentes es decir puede venir de A más B y resultar en C o puedes venir de A y terminar en C o que puedes terminar en B y terminar en C o que puedes terminar en A B más D y terminar en C que no importan las condiciones iniciales puedes partir de diferentes estados para llegar a un estado final esta es una parte metodológica que termina por romper con lo que era la ciencia tradicional que epistemológicamente es bastante interesante como rompe el paradigma de la ciencia mecanicista y de lo que era la física clásica que termina rompiendo totalmente con esto esto lo terminan sacando propiamente de la biología propiamente el experimento que hacían era a través de como había óvulos que estaban mal fecundados que terminan terminaban teniendo la misma estructura aunque no tuvieran las mismas condiciones mucho de la parte de la teoría de los sistemas se basó en la biología se basó en cómo era definido un sistema vivo entonces entendíamos que un sistema conserva un grado de organización que hace que pueda llevar esto a una finalidad y que tenga un equilibrio y que pueda tener un grado de organización y un grado de estructura el medio en el que está contiene otros sistemas pero también esto indica otro tipo de cosas como que el medio tiene una tendencia a desorganizar sistemas esto lo tomaron mucho de la termodinámica de esta habla la segunda ley de la termodinámica de la parte de la entropía entendiendo que la entropía es un grado de desorden es un grado de caos entonces si un sistema es un conglomerado de elementos que están organizados que tienen interrelaciones que tienen procesos que pueden ser subordinados que tienen procesos de frontera con el medio que tienen una finalidad que tienen un equilibrio que conservan un grado de organización por el otro lado tenemos que el medio en el que está termina siendo antagónico y que termina siendo la tendencia a desorganizar lo que tiene un sistema que es la organización esa parte se me hace como bastante interesante en ver como la teoría general de los sistemas propone ver el mundo a través de sistemas pero propone verlos a través de la percepción desde el orden y desde el caos entonces el medio termina siendo como el antagónico la parte que quiere homologar los sistemas que quiere quitarle su grado de organización mientras que el sistema lo que busca es poder estar organizado cómo se traduce esta tendencia a desorganizar sistemas a través del fenómeno de la entropía a través de la entropía entendida como una medida de desorden que es una que es también una medida que tiene un sistema cuál es la parte que interactúa el medio con el sistema es con los procesos de frontera es como el sistema se termina interrelacionando con el medio en el que está a través de esto se pueden considerar dos procesos el proceso de homeorrosis o el proceso de homeóstasis los procesos de homeóstasis son aquellos procesos que parten a través de la entropía que tiene un sistema dada por el medio en el que está y que termina por equilibrar las partes que contiene ese sistema mientras que los procesos de homeorrosis provocan que la entropía que tiene el propio sistema sea la suficiente para que haya un grado de dinamismo entre los componentes de este sistema esto lo podemos ver nuevamente como lo digo en dos cuestiones en la parte de orden y del caos un sistema busca naturalmente tener una concepción de organicidad tener una estructura poder conservar esa estructura a pesar de que el medio en el que está tienda a desorganizarlo naturalmente y esto puede verse formalmente bajo la teoría general de los sistemas bajo procesos de homeorrosis y procesos de homeóstasis ¿cómo lo hacen? a través de procesos internos y a través de procesos reguladores que provocan que este caos pueda de alguna forma ser absorbido por el medio para convertirse en un grado de organización que tenga este sistema la parte interesante de esto viene cuando podemos entender o podríamos tomar este modelo que viene de la teoría general de los sistemas para aplicarlo a otro tipo de fenómenos si nosotros el primer capítulo del texto de la teoría general de los sistemas se llama sistemas por doquier nos dice que podemos entender nosotros la realidad que tenemos como como un sistema ¿no? uno de los ejemplos recurrentes es un sistema podemos verlo como una planta ¿no? una planta cuyo medio tiende a desorganizarla la planta naturalmente tenderá a conservar su grado de organización y a implementar procesos que permitan que esa organización conviva en ella ¿no? en este caso por ejemplo en un medio que puede ser representado por el sol que tiende a deshacer la organización que tiene el proceso naturalmente que tendrá una planta que desarrollará una planta para poder de alguna forma conservar su grado de organización sería la fotosíntesis ¿no? más o menos es así como podemos ir aplicando la teoría general de los sistemas para entender bajo como un sistema puede ir creciendo puede ir evolucionando la parte importante una de las partes como bastante interesantes de todo esto que les he estado platicando es para que todo esto ocurra para que un sistema pueda tener ese dinamismo para que pueda entender el medio en el que está que pueda entender que tiene un grado de organización y que pueda entender que tiene un grado de equilibrio que busca una finalidad y que está en un medio que tiende a que esta organización que tenga se pierda totalmente es la parte de la retroalimentación la parte de los procesos de retroalimentación son lo que le dan vida a todo este sistema y a todo este conjunto de partes y características que estarán corriendo ¿cómo funciona este mecanismo de retroalimentación? funciona a través de entender que un sistema puede ser de tipo abierto y que este sistema puede tener información que entra del medio en este caso la parte que viene de la entropía natural y que este sistema produce algo produce un output ¿no? y que naturalmente esta salida será la entrada de información en este sistema este es el modelo natural de la retroalimentación dada por la teoría de la información que fue hecho por una persona que se llama Shannon como en el 1948 o algo así y que fue objeto de estudio de una ciencia que está bastante interesante como la cibernética la cibernética viene de el origen de la palabra de kibernetes que habla del autogobierno que habla de la autorregulación y que habla a través de cómo el aprendizaje puede provocar la autorregulación de un sistema que pueda aprender y que pueda valerse por sí mismo entonces los procesos que puede implementar un sistema para poder sobrevivir al medio están dados por la autorregulación de ese sistema naturalmente esta es la parte formal de la teoría general de los sistemas esta es la parte que nos dice mira ya te di todos esos elementos te explico qué es un sistema te explico cómo un sistema convive te lo explico porque hemos hecho investigaciones que vienen de entender a la ciencia como algo interdisciplinario entender que la ciencia epistemológicamente había sido desarrollada de forma aislada que había sido habíamos tenido disciplinas que iban solas por su cuenta y entendimos que no que todo es más que la suma de sus partes que entendimos que teníamos que tener una teoría holística que conjuntara las diferentes disciplinas que teníamos para poder entender un fenómeno como a través de sistemas y cómo funciona esto a través de poder entender la dualidad entre orden y entre caos y poder tener entender cómo un sistema puede ser definido a través de sus elementos y a través de los procesos tanto internos como de frontera que tienen con el medio y entender que la autorregulación será la parte importante de todo eso entonces ahora a partir de este modelo tú podrías pasar a aplicarlo o pasar a hacer las analogías pertinentes a ciertos fenómenos de Aristóteles a medida que comprendas más un tema podrás tomar mejores decisiones sobre ese tema poder entender por ejemplo cuáles serían de ese fenómeno los procesos de homeostasis de homeorrosis poder entender cómo es el fenómeno de la entropía o poder entender cómo está dada la estructura organizada en términos de sistemas y entonces una de las cosas que me saltó mucho aquí a la vista fue que si la parte de la retroalimentación era una parte una de las piedras angulares dentro de la dentro de un sistema dentro del devenir de un sistema me quedé mucho con este esquema de ver cómo este esquema era desde una entrada de información hubiera una salida y algo que volvía a entrar al mismo sistema y que esto provocaba ciertas cosas que hacían que este sistema tuviera procesos para poder conservar su grado de organización ¿qué era lo que ocurría? que terminé viendo este mismo esquema que ya había hecho anteriormente de cómo construir un feature ¿no? que cuando tú construías un feature y tienes un pipeline de ciertas acciones automatizadas para construir una versión estable de software y poder desplegarla y luego volver al mismo punto cuando quieres crear un nuevo feature pero empiezas con una versión que es diferente a la que inició ¿no? entonces se me hizo como muy similar este punto dije claro pues ahí está la parte de retroalimentación tiene un input y un output que entra y ese output se convierte en una nueva entrada para ese sistema que va aprendiendo que va autorregulándose que es la parte importante de los sistemas y claro la parte de integración continua podría verse como un mecanismo autorregulador visto desde la teoría general de los sistemas entonces por ejemplo teniendo los elementos que anteriormente les estaba platicando que eran desde que tenemos metodologías y tenemos ciertos actores que participan en este devenir y que buscan un fin común como lo es construir una pieza estable de software entonces si lo empezamos a ver esto bajo la teoría general de los sistemas entonces encontraríamos que el ciclo de desarrollo de software puede verse como un sistema que persigue una finalidad una finalidad como construir una versión estable de software ¿no? y que si vemos la finalidad como diferentes clasificaciones como una finalidad estática o como una equifinalidad que podemos tener diferentes estados del sistema en el que podemos llegar a esa finalidad va cambiando un poquito la percepción la parte interesante de aquí es entonces dentro de todos estos elementos ¿cuáles serían nuestros procesos de homeorrosis? ¿cuáles serían nuestros procesos de homeóstasis? ¿cuál sería nuestro nivel de organización dentro del sistema? ¿cuál sería el nivel del equilibrio de este sistema? ¿y cómo se podría entender la entropía? creo yo que aquí es donde hace mucho sentido que el software es entrópico por sí mismo que el software naturalmente termina por el caso por ejemplo de los sistemas legados terminan siendo altamente entrópicos en el sentido de que terminan si no se les da mantenimiento pues terminan hechos a la deriva ¿no? entonces viéndose bajo esta percepción bajo este acompañamiento entonces entenderíamos que la integración continua podría ser ese elemento o ese proceso de autorregulación que pueda tener el ciclo de desarrollo de software como visto desde la parte de sistemas entonces yo desarrollador de software yo persona de CUA yo usuario yo gente de negocio yo gente de testing podría entonces fácilmente si lo veo bajo esta percepción podría entender que la integración continua tiene una piedra bastante angular dentro de todo este desarrollo que la integración continua podría ser ese elemento que pueda cambiar y que pueda echar a evolucionar nuestro sistema de colaboración o el sistema que estamos implementando a través de todos estos elementos para una finalidad diferente en este caso para una evolución naturalmente de esto la teoría general de los sistemas busca ser un dispositivo regulador de la ciencia porque viene de la ciencia porque viene de la parte tecnológica y el objetivo final de esto es poder plantear problemas nuevos y bien definidos a través del estudio de sistemas esto es lo que busca la teoría general de los sistemas es decir busca quitar las analogías vagas que tenemos y decir bueno ya no hay que darle tantas vueltas al asunto hay que buscar los puntos claves y decir esto va para acá esto va para acá y entonces una vez que tenemos esto darle paso a nuevos problemas que tengamos ¿no? al final del día creo yo que la integración continua termina siendo eso termina siendo un factor como un proceso que nosotros podemos ir adoptando poco a poco que nosotros podemos ir implementando que nosotros podemos ir haciendo conciencia en un equipo de desarrollo en un proyecto y que esto puede ser también un elemento que termina siendo bastante potencializador para nuestro grupo de trabajo para lo que estamos haciendo para lo que estamos co-creando día a día y ¿qué pasa con ti? ¿qué pasa con ti? ¿qué pasa con ti? ¿qué pasa con ti? muchas gracias